MÁX TV ONLINE También ser fan de ustedes en cada cosa que hacen ¿Cómo estamos? Yo soy fan tuyo también de tu voz No pude, estuvimos camellando Eso se las debo, eso se las debo ¿Cómo estamos hermano? Muy contentos de estar aquí en este maravilloso lugar Emblemático de la ciudad Muy contentos de poder participar en esta Teletón 2018 Felices, emocionados, motivados ¿Ya habían participado anteriormente? Hace años Bueno sí, hace años, un par de veces hemos estado Y muy contentos ahora pues de poder colaborar Con esta obra maravillosa que el municipio realiza año a año Y de poder reencontrarnos Ya que nos hemos reencontrado nosotros Así es, claro Ya era hora Ya era hora Bueno y yo veo que ustedes siguen disfrutando también de sus giras Es decir, esto ya no es un trabajo para ustedes Esto ya es algo que ustedes lo viven Bueno, el sábado pasado hicimos el cierre de gira aquí en Guayaquil Fue una gira larga, como de 4 o 5 meses más o menos Recorrimos todo el Ecuador y muy buena aceptación Sí, ¿no? Sí La gente lo sabía Y por acá, seguir bataqueando, seguir tocando con los Van Mozart ¿No te cansas? No, cada vez es un reto más El otro año cumplimos 25 años de trayectoria Oye, por aquí falta don Eloy Madin ya ¿Qué pasó con Eloy? Está bien ¿Se pelearon, no? A Eloy no lo dejan Está de mandarino don Eloy Depende de nosotros Ya no depende El hombre está ocupado en otro medio Está bien, está bien, está bien Mientras Me parece bien que se tranquilice Bueno, los que somos ovejas negras nunca nos vamos a tranquilizar Y seguimos disfrutando la vida Te vi también firmando con Alejandro Jaén, hermano Cuéntanos un poco de eso Sí, bueno, yo he tenido la oportunidad desde hace algunos años Pues de trabajar con el maestro Alejandro Jaén Para Big Dream Music Para Pearl Music Que es una empresa internacional Una editora internacional Para escribir canciones para ellos Y estaba firmando dos canciones más Que son para un artista internacional Que próximamente se va a lanzar Muy contento de poder trabajar con él Una persona de la que se aprende muchísimo a diario Cada vez que hablo con él aprendo algo Así que muy, muy feliz, muy contento Además que lo encantador de él es que apoya mucho al talento A los nuevos y a los que ya están y le falta algo Él siempre está detrás Sí, mira, él apoya mucho al talento Y está apostando por el talento ecuatoriano Hay un reality que se llama D-Mike Que te invito pues para que seas parte también Como para que cubras todos estos eventos Él está buscando un grupo de chicos Tipo CMCO para sacar una banda Ya ha venido acá a Ecuador Ya hemos hecho un par de eliminatorias La final va a ser el próximo año Pero para hacer algo de verdad, ¿no? Para grabarlos, para llevarlos afuera O sea, para producir una WeBan Para producirlo, sí Mira, no es algo que sea... Que está en todos lados Pero es algo que... Bueno, desde Latitud Cero se acabó eso Pues terminó Latitud Cero y terminaron las WeBan Está bien que le demos la oportunidad a otra Claro, es algo... Llenaba, le dices, llenaba Sí, llenaba, sí, llenaba Y bueno, es algo que se está trabajando Y que próximamente pues va a dar mucho de qué hablar Tú estás trabajando directamente con esta producción Sí, yo soy el filtro, como quien dice O sea, yo hago un casting, ¿verdad? Le hago casting a los chicos Han habido ya dos acercamientos La final con el maestro Alejandro Jaén Va a ser el próximo año ¿En dónde se está haciendo este reality? Eso lo está... La producción la hace Carlos Luis Flores Con Academia de Famosos Ah, ok Y pues, pero una vez que ya se escogieron los chicos Ellos se van a Miami a grabar Y a promocionar a nivel internacional Probablemente firmar con una editora Gran internacional Así que esto está en algo Bueno, esto tiene la garantía pues de Alejandro Jaén Exactamente Y Big Green Music Es una empresa internacional Que mueve muchos artistas, ¿no? Ok Bien, ¿qué sorpresa vamos a tener para la Teletón Este primero de diciembre, muchachos? Bueno, como tú lo dices, sorpresa Así que no lo podemos decir Pero vamos a... Probablemente vayamos a tocar Uno de los temas emblemáticos De las novelas, de la banda Y pues un tema... Puede ser también Y lo nuevo, desde aquí a la eternidad Que es un tema que estamos promocionando Y ha sonado mucho, sí Me encanta, me encanta, de verdad Me encanta verlos que están súper activos Que tienen como para 20 años más, muchachos Éxitos siempre No sé, este man que anda con los Anunnaki Los extraterrestres Está igualito, loco Tú por acá también Y tu hermano Están perfectos Chévere, muchachos Un mensaje para la gente de IMAX Que los ve siempre IMAX, bueno Siempre nos siguen a todos lados Con este señor Muy agradable Muy contentos Muy emocionados De poder, pues Compartir con este Gran artista Gran talento Un abrazo Para la gente de IMAX Hay que hacer un fin Hay que hacer Sí, sí Estamos conversando en eso Esperemos que ya nos dé Un poquito de tiempo Que venga el próximo año Y nos sentamos a conversar ¿Ya? Listo Seguimos acá con la Teletón Chao Chao